¡Vamos, chaleros! Lloro por tu amor, mi vida, sufro ¡Ay, vida! Y ahora sí, cámara, tómalo Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Oye! Un dolor profundo que me causas Maldigo el momento de haberte querido Un dolor profundo que me causas Maldigo el momento de haberte amado ¡Ay, vida! Lloro por tu amor, sufro por tu amor Estoy llorando, estoy sufriendo Maldigo el momento de haberte conocido Arriba, 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 arriba ¡Oye, chicas! Se sufre Pero se aprende ¡Ajá! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, lloro por tu amor Lloro por tu amor, sufro por tu amor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causas Maldigo el momento de haberte querido Maldigo el momento de haberte querido ¡Oye, grito! Un dolor profundo que me causas Maldigo el momento de haberte amado Y ahora Cuchillos, puñales, así no me matan Estas tus traiciones, eso sí me matan Cuchillos, puñales, así no me matan Estas tus traiciones, eso sí me matan Oye Solo tus traiciones Están acabando en mi vida César Ricra R y G, protecciones Vamos a citar Arriba, arriba, arriba César Ricra César Ricra ¡Juego a mano! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Bailando! ¡Basando! ¡Comencé! Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Ajá! ¡Vamos! José Morales Lucho Azaña Lucho Azaña Hugo Pizarro Junior Vargas Milton Cabrero Bruno Huerta Milton Espinosa ¡Tu reina del consumo! ¡Marie, marie, 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 soy! ¡Tú sí que le das! 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 Así, 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 así ¡Epa! Fuerte, fuerte Levanten los brazos Y arriba Seguimos, seguimos, seguimos Oye César Retroceder, nunca rendirse jamás ¿Dónde estamos, seguimos? ¿Cómo está el soltero? Soltero, maduro, pero ya segurito ya Por eso que no se le acercan las mujeres Con esa botella de cerveza en la que entró a la fiesta No consulten Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para olvidarte Y no puedo Porque de pronto viene a mi mente Malditos bellos talentos Me hacen llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Ay, siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Levanten la mano Aquella mujer que no puede vivir sin un hombre a su lado ¿Qué será? ¿Qué será los hombres? ¿Será medicina? ¿Qué será? Dale, dale Las mujeres que se defienden solas Levante la mano Y 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 la mano Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón He buscado una razón Y no puedo porque de pronto viene mi mente Malditos bellos momentos me hacen llorar Y sentiré en mi soledad que no valgo nada Ay, siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la mancha de mujeres más alegres? ¡Levanten la mano! ¡Uepa! ¡Una vuelvecita, chicas! Y las mujeres que están tomando con su plata ¡Levanten la chana! ¡Toma, dice! ¡Con elegancia, con elegancia! ¡Arriba, arriba! ¡Oye! Baila, que baila, goza, que goza ¡Baila, que baila, goza, que goza! ¡Eso es! Baila, que baila, goza, que goza ¡Baila, que baila, goza, que goza! ¡Oye! ¿Dónde está lo que está cumpliendo años? ¡Levanten la mano! ¿Dónde están los Jativerdes? ¿Dónde están los huancainos? Los huancainos Cerro de Pasco Cerro de Pasco, Cerro de Pasco César Rincra, R&Q Producciones Oye dice Y ahora chica, ¡vamos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vuelve, acuérdate, acuérdate! ¡Vamos chiquita! ¡Vamos franquita! ¡Y ahí está tu público! Dos cajitas, tres cajitas y nos amanecemos Cuatro cajitas Cinco cajitas ¿Dónde están los alcachinos? ¡Arriba, alcachas! ¡Y los ayacuchanos! ¡Ahí está! ¡Arriba, ayacucho! ¡Siquita, kiwi! ¡Siquita, kiwi! ¡Siquita, kiwi! ¡Kiwiri! 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 ¡Ajá! ¡Lleva! ¡Oye! ¡Sanateadito! ¡Sanateadito! ¡Térrico! ¡Vuelve, acuérdate, huelve, acuérdate! ¡Vuelve, acuérdate! ¡Vuelve, acuérdate! Salud señora, salud caballero, feliz día César Vigra, salud chua Solo estoy tomando por una decepción, nada más Hay vida, 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 vida de mi vida Salud mi amor, salud Las decepciones van y vienen Pero más lindas son las reconciliaciones Salud por ello Feliz día el trabajador Oye César Tómalo, tómalo Toma dice Qué rico Solo estoy tomando por una decepción, en cantinas y bares, mis penas mató yo Triste es mi vida, herida es mi dolor, entre copas y bares lloro por tu traición Maldito falso amor, mataste con traición Si tomas por tu culpa Todo vas a parar, maldito falso amor, mataste con traición Si tomas por tu culpa, todo vas a parar Triste es mi vida, mi dolor en silencio Trato de acabar con este dolor, de cantina en cantina, de bar en bar Y así ahogar mis penas Y así ahogar mis penas Por una decepción, por una decepción, en cantinas y bares, mis penas mató yo Triste es mi vida, herida es mi dolor, entre copas y bares lloro por tu traición Maldito falso amor, mataste con traición Si tomas por tu culpa, todo vas a parar Maldito falso amor, mataste con traición Si tomas por tu culpa, todo vas a parar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Salud chicas! Sigue, sigue, sigue Va, y 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 va Vámalo, tómalo Sigue ¡Eh! Arriba, arriba Arriba las mujeres, arriba las mujeres Mujeres bailando, mujeres bailando ¡Ajá! ¡Salud mujeres, salud mujeres! ¡Vamos a la chica! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Muévete, muevete, muevete, muevete! ¡Eh! Lleva, 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 lleva ya ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Marisol los caberos! ¡Vamos a bailar a la cumpleaños! Arriba Cerro de Pasco Arriba Cerro de Pasco La Orolla Tarma Y así llegamos a la selva central ¡Sale! ¡La bella perna de los Andes Tarma! ¡Sale esa lucha! ¡Sigue, sigue! ¡Segro de Pasco! ¡Cusco, busco, busco, vida mía! ¡Bailando, bailando, 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 bailando así! Una cajita más ¡Cesar Ricra! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a ganar! ¡Allá! ¡Ay, yeah! ¡Ahora! ¡Y ahora sigue! ¡Ay! ¡Está me he llegado! ¡Sí, señor! ¡Siga pasando con la perdida! ¡Celebrando el día de trabajador con todas las chicas bonitas! ¡Ja, ja! ¡Yo, yo, yo!